Y mire lo que dice esta noticia, dice Cristóbal Colón estaba en lo cierto, encontró caníbales en su primer viaje a América. Dice, los arqueólogos analizan más de 100 cráneos y determinan que los Garibas se invadieron Jamaica, la Española y Bahamas. El diario de navegación de Cristóbal Colón era claro y conciso. El 15 de enero de 1493, durante su primer viaje a América, en la Megante Esquibrió, dice también que hoy es sabido de la fuerza del oro estaba en la comarca de la Vía de Natividad y que en la isla de los Caribas, Caribes, hay mucho alambre en Mantino, pues será dificultoso en Caribe porque aquella gente, dicen que come carne humana. Sus relatos sobre el Caribe, basados en las explicaciones de los indígenas que encontró en Cuba y era española, incluyen desgarradoras descripciones de feroces asaltantes que secuestran mujeres y comían a otros hombres, historias que muchos investigadores dieron por hecho que se trataban de mitos o exageraciones. Pues hombre, la verdad que es que ni mitos ni exageraciones. Es que todavía hay caníbales en Hispanoamérica. O sea, que no se queden ni con mitos ni exageraciones. Porque el canibalismo no solo se quedó en el Caribe, amigos. Uno de los mayores comedores de hombres eran los aztecas. Dice, el canibalismo imperial de los aztecas, una verdad incómoda para los críticos de la conquista. Hay algo sateológico de los últimos años demuestran que los relatos de los conquistadores sobre los caníbales dominó el centro de México durante el siglo XIV, XV y XVI. Y no era mera propaganda de guerra. Parte es de una torre azteca formada por cráños, productos de sacrificios humanos. Sitio arqueológico del Templo Mayor en la Ciudad de México. La otra cara de la leyenda negra son las colonización de América por los españoles. Es la idealización del mundo precolombino. Pintaba como el Edén, donde vivían perfectamente en armonía. Todo totalmente falso. Para que se hagan una idea, los aztecas necesitaban unas 40.000 personas al año, 40.000, 5.000 y 50.000 personas al año para comérselas. No solo para sacrificios humanos, sino para comérselas, porque no tenían proteína, utilizaba la proteína humana. Para 440.000, entre 50.000, la media de una ciudad grande en el centro de México actual eran unas 10.000 personas. O sea, que necesitaban entre 4 y 5 ciudades enteras para abastecer de carne al Imperio Azteca. Este que tanto reivindican como pacíficos. Señor Pío Moa, ¿qué opina usted? Pero yo creo que en realidad los indigenistas lo que reclaman es la vuelta al canibalismo. Porque eso es lo que les gusta, en el fondo. Los españoles acabaron con aquello, la cultura propia de la zona. Canibalismo, las guerras, o sea, los aztecas hacían guerras precisamente para capturar prisioneros y degollarlos y comerlos. Esto, bueno, es la cultura, la multiculturalidad. Bueno, en el fondo lo que reivindican es eso. Y lo que les fastidia es que España acabara con todo eso. Y con las guerras tribales, que eran unas guerras extremadamente feroces. Y bueno, es normal, eso pasaba en América y pasaba en todo el mundo hace miles de años. Lo que pasa es que América era un continente más atrasado que Europa o que Asia. Y esta es la realidad. Hay que decir, miren, ustedes lo que reivindican es eso. Y con eso acabaron los españoles. Hay otra cuestión y es el mito de los conquistadores como personajes extremadamente brutos, analfabetos, en fin, muy valerosos. Eso lo cuentan algunos historiadores. Muy valerosos, increíblemente valerosos, pero medio locos y además brutales. Bueno, esto no es así. Este Valdivia, uno de ellos, lo explica muy bien. Dice, yo fui un militar que tuvo que dar ejemplo constantemente a los demás. Fui constructor, ¿cómo decía? Fui granjero, o sea, constructor de granjas, en fin, para sobrevivir. Fui albañil para ir construyendo casas, etc. Todo esto no existía en América. Fui, en fin, lo explica muy bien. Y la mayor parte de ellos eran técnicamente gente muy buena. La prueba, eran capaces de construir bergantines, como les dicen en plena selva. Construyeron bergantines para asaltar Tenochtitlán. En fin, no eran unos brutos que lo único que sabían era matar. Eso por una parte. Y por otra, cuando hablan de eso, yo en Twitter y por ahí cuando estaba en Twitter, decía, bueno, sí, mira, España construyó ciudades, construyó vías de comunicación, enlazó a todos aquellos pueblos, creó una lengua de comunicación común, porque otra cosa curiosa es que tenían cientos de lenguas distintas. Los de un valle no se entendían con los de otro, etc. Eso pasaba en el País Vasco hasta hace poco. El Euskera era muy distinto de una zona a otra, por eso lo han unificado en tiempos de Franco, por cierto, la Academia. Pero bueno, esto pasaba allí de una manera. Y eso cambió por completo aquello. Y lo cambió a mejor. A no ser que estos indigenistas lo que quieran era volver a aquello. La cultura autóctona y más auténtica. Que ellos dicen que era pacífica, bueno, porque sí, porque están engañando, ¿no? Pero lo que quieren es volver a esas culturas. De otra manera no se explica. Y bueno, pues insisto en que España construyó el imperio, primer imperio trasatlántico, y el imperio durante tres siglos más pacífico internamente. Hubo algunos problemas y follones, alguna guerra civil entre españoles, y luego además la conquista es importante señalar algo. Cuando uno, claro, no se explica en principio cómo unos cientos de tíos, por muy buenos y heroicos que fueran, podían conquistar imperios, podían atravesar selvas y unas cosas dificilísimas, ¿no? Pero hacían porque contaban con el apoyo de una gran parte de los indios.